Muchas gracias, 11 de la noche con 50 minutos, así terminó este vehículo severamente afectado en este costado derecho en el cruce del eje 1 norte y la calle de héroes en la colonia Guerrero de la alcaldía Cuauhtémoc. Es un vehículo particular y chocó contra una patrulla de la Secretaría de Seguridad Ciudadana que terminó con la parte frontal completamente destrozada. A lo largo de este sitio hay diferentes restos de los vehículos que se vieron involucrados en este punto. Ya llegaron al sitio también paramédicos del escadrón de rescate y urgencias médicas de la alcaldía Cuauhtémoc. El reporte preliminar es de tres personas lesionadas atendidas en el lugar. En este punto hay una cámara de la Secretaría de Seguridad Ciudadana que sin duda será importante para esclarecer qué es lo que sucedió. Quien de los dos tiene la responsabilidad en este percance, les decíamos que ha generado movilización en este punto de la capital mexicana en la zona centro de la ciudad. Una con 50 minutos nos trasladamos al cruce de Margaritas y Palmira en la colonia Juan González de la alcaldía Gustavo Amadero. Es la movilización policial que se registra en este punto. Una persona lamentablemente perdió la vida por lesiones de arma un soportante, es decir, algún corte que originó que falleciera. Ya están en el lugar los servicios periciales de la Fiscalía de Justicia de la Ciudad de México para iniciar con las investigaciones y realizar el levantamiento del cadáver. Lo que sucedió mientras usted dormía.